Mariqui y Alpino La de San José se quiere casar sin saber poseer Pobrecillo novio, pobre Rafael Pobrecillo novio, ay pobre Rafael Aunque eres muy bonita y luce bien el tipo No sabes cocinar ni fregar el piso Pobrecillo novio, a ver qué pasa, vamos La, 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 la De las nueve a la mañana a la noche Estás en la ventana y las camas fijaste ¡Vamos! La, 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 la ¡Ay pobre! ¡Bueno, eso es! ¡Vamos, venga! ¡Que retumbe el parque! ¡Eso, venga, vamos! ¡Te metiste en la cocina el día de San José Te metiste en la cocina el día de San José Segí por San Cocho, se murió Rafael ¡Eso es! ¡Que se note! ¡Venga, vamos para arriba! ¡Vamos! Pobrecillo novio, pobre Rafael Pobrecillo novio, hay pobre Rafael Pobrecillo novio, pobre Rafael